Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo video de 7DellySins Grand Cross Como siempre deja tu like y suscríbete si no lo estás que se agradece un montonazo y es totalmente gratis Muchas gracias por el apoyo como siempre, que bueno, me canso de repetirlo, os cansaréis de escucharlo me imagino Pero la verdad que agradezco mucho el apoyo Ayer subí otro revisando cuentas que muchos me preguntáis, así que reventadlo para más revisando cuentas Recordad que ahora como todos los días menos los viernes estoy en directo A las 18 horas pienso español a siempre solo estar en directo y si me demoro un poco pues bueno Voy a estar igual, así que estaros atentos, vale, así que estaré en directo ahora mismo en Twitch Tío en TW, lo tienes ahí, link en la descripción, vale, de todos los vídeos También este evidentemente no va a ser una excepción, así que voy a estar en directo ahora mismo por ahí Pásate después de ver este vídeo y bueno, hoy os traigo el vídeo sobre actualización que viene mañana, vale Os lo quería traer ahora porque tampoco me quiero ahí, sabes, no sé cómo decirlo, sabes Andar subiendo vídeo a, por ejemplo, muy temprano a una hora muy temprana simplemente para comentar la actualización Entonces dije, pues mira, ya que puedo la comento el día antes, vale, esto es para la versión coreana y japonesa Me imagino que saldrá para la global no tardando mucho, así que estaros atentos porque esto va a ser lo que saldrá a la global, me imagino O si no igual cambien alguna cosilla o eso, así que bueno, ya sabéis, estaros atentos Tenéis la descripción en todas mis redes sociales por si acaso me queréis seguir para enteraros de todo Que os recomiendo seguirme por Twitter, Instagram, entrar al Discord, vale, que somos unos cuantos Y bueno, vamos a empezar, vale, tenemos el evento de Attack on Titan, vale, como veis aquí Que sale el titán colosal y el titán acorazado, vale, 29 de junio, de lunes 29 de junio al 9 de julio Dura esto al jueves, básicamente, misiones especiales, vale, misión de Eren, logueate tres veces durante el evento Misión del titán acorazado, vale, pues hay que lidiar, hay que completar la expulsión de la batalla De expulsión del titán, Colossal Titan Mission, pues hay que hacer tres veces el Titan Extermination Battle Y luego, Levi's Mission, tienes que usar la tienda de Exchange, de canjeo, digamos, tres veces Titans son de Overworlds Mission Vale, pues habrá unas Free Stage, digamos, misiones gratuitas O, digamos, escenarios gratuitos, se puede llamar, vale, como las que hay de normal Que hay una misión todos los días que te da un diamante De eso, pues hay que hacerlo cinco veces Y luego, pues, el final al hacer todo nos dan al Eren SR, vale También os quiero dejar una cosa clara, vale Mañana, mañana va a haber directo en Twitch a las 18 horas, pienso española Y haré Summons, vale Probablemente sortee dos o tres cuentas Veremos a ver si es posible, pues sorteará dos o tres cuentas como de costumbre Y todo el que quiera que tire en su cuenta Summons Que tenga diamantes y sea la cuenta japonesa, evidentemente Que me lo diga por Instagram Privado de Instagram, me habláis por Instagram, vale Que por ahí es por donde hablo con vosotros Así que, bueno Campaña de 7 millones de diamantes Evento 1 Gacha de caja de billares de 7 millones de diamantes Del 29 al 14, vale Gana box gacha ticket completando misiones Puedes usar el moleto para sacar el grupo de recompensas Detrás de la misión Inicie sesión en el juego Despeje cualquier de World Quest Titan Extermination Battle O Titan Expulsion Battle una vez SNS comparte el evento O sea, compartir el evento, imagino Vale Solo puede obtener hasta tres boletos por día Después de los tres boletos tendrá un boleto del sorteo Una vez al día Ingresar automáticamente al sorteo La misión se reinicia a las 12 todos los días Rewards Por 10 1000 Por 20 500 3000 Bueno, aquí veis más o menos las recompensas que hay, vale Ahí las recompensas que hay aquí Como veis, solamente 10 podrán ganar 1000 diamantes 500, tal Bueno, está bastante guay, la verdad Es una especie de, digamos, de recompensa para los jugadores Como una especie de sorteo in-game Lo cual está guay Campaña Lucky Draw de Attack on Titan Collab, vale De 29 al 14 Están al boleto del sorteo utilizando los tres box gacha ticket Y obtendrá una entrada en el sorteo Una vez al día, vale Hostia, una televisión Televisión Móvil Una gift card para la store Disson fan Disson dryer Airpods Store gift card Vale, pues Son como recompensas, digamos Una televisión La televisión, interesante 75 75V No sé qué es 75V No sé qué significa No creo que sean 75 pulgadas, ¿no? Bastante interesante, la verdad Esto Sinceramente está bastante guay Los ganadores del primer y segundo y tercer premio Se estarán en vivo durante la transmisión en vivo El 15 de julio Los ganadores del cuarto Al séptimo premio Se anunciarán en el sitio oficial en Twitter, vale O sea que el día 15 de julio hay directo, vale Importante El día 15 de julio hay directo Así que bueno Tendréis, me imagino Por este canal Un vídeo resumen de lo que digan O de lo que pase Si hay algo interesante, vale Pase Que este es del Hawk Me imagino O una especie de pase De Attack on Titan Pero con el Hawk Vale, de 29 al 15 Vale De 29 al 15 Gratis Especial 980 yenes Que me imagino que valdrá lo mismo Va al nivel 1.50.000 de oro Va a dice el Hammer Martillos Tres martillos Vale Dos de estamina Cinco de estamina Cinco yunques Cinco cuernos 50.000 de oro Vale Un 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 sello Vale Un stamp Un sello Vale Del titán colosal Ojito Del titán colosal Esto es bastante exclusivo 20 yunques Un pendientes SR 50.000 de oro 10 cuernos 5 alas Del demonio gris 5 pociones 5 yunques Vale Un Eren SR Ah no Esto es Creo que si eh Que esto es El Eren SR Esto es el arma de Eren SR Un ticket de parte 2 Lo cual renta bastante 5 yunques 10 alas 5 orejas 5 yunques Otro pendientes SR 5 pociones de estamina Otro No Esto es cosmetic Esto significa que será Pues me imagino El accesorio de la cabeza Lo cual está guay 3 estrellas 3 piedras Estas de 5 estrellas De awaken 5 yunques 10 orejas 5 yunques 5 pociones El outfit Que es Es decir Te dan el traje entero El arma El traje Y el accesorio de la cabeza De Eren Lo cual está guay 5 martillos 5 yunques 5 potis 5 yunques 2 martillos Las stamps Las estampas Digamos Los emotes De mi casa Y un ticket de parte 2 Este la verdad que renta bastante Ojalá cuando salga la collab En la global Metan también este Este hot pass de pago Porque renta mucho 2 tickets de parte 2 Una pila de yunques Todas las skins Del Eren Del Eren Vale Un dupe para el Eren Es para el SSR Por cierto Es el SSR O sea la ropa es SSR No SR Un dupe para el Eren SR Nos dan también martillos Bastante guay La verdad Está bastante bien Vale Evento de inicio sesión De Attack on Titan Vale Día 1 nos dan A Eren Vale Día 2 nos dan 3 diamantes Día 3 nos dan Un ticket Para tirar en el Digamos en la máquina gacha Que no sería máquina gacha Para tirar en el summon De Attack on Titan Día 4 lo mismo 5 lo mismo 6 3 diamantes Y los siguientes 3 días Otra vez tickets 10 3 diamantes Y los siguientes días Otra vez tickets Nos dan en total 4 7 10 Una multi Nos regalan una multi Del evento Lo cual está bastante guay Aquí vemos también A los 3 personajes Eren Mikasa Y Levi Vale 29 de junio 16 de junio Extracción Collab Pick up Gacha Por 1 3 diamantes Extracción 30 diamantes Vale Vale lo mismo Que vale 30 diamantes Básicamente Obtenible pack Especial Collab 1 y 2 Evento de sesión Batalla Expulsión de Titanes Califica los héroes 0,5 Vale Tiene 0,5% Prolejas de aparecer Estos 3 Y 0,21 Los demás Que es Gelbran Verde Dian Verde Gigante Artur Azul Elaine Verde Matrona Azul Deathbears Y Deldry Vale Es un poco caca La verdad La mayoría de esos Vale A los 300 diamantes Gastar nos dan Otro héroe Un asegurado SSR Vale Vale Y a los 600 Nos dan A Eren A Mikasa O a Levi Es decir Que aquí te aseguran Si gastas 600 diamantes Te dan Si o si A uno de los 3 Interesante La verdad 600 millas Yo creo que son 600 diamantes ¿Eh? Juraría Yo creo que si ¿Eh? Vale Hay otro paquete Para comprar Que te de a uno de los 3 Básicamente Que te da uno de estos 3 Comprando el paquete Tenemos aquí otro paquete especial Que bueno Que como veis Es para tirar Tickets para tirar Aquí como veis ¿Vale? Más paquetes Como estoy observando Mira Este nos da para el Superawaken 3 y 240 diamantes ¿Vale? Ok Vamos a ver Aquí tenemos el evento Tenemos aquí unas cuantas cosillas Ni tan mal Vale Esto es data con titan Vale Ok Tenemos aquí los eventos De como se ven los menús Y demás Como se verán los menús Y Vale Los detalles del evento El titan colosal Vale Dificultad Normal Difícil Extremo Party leader bonus Bueno Por hacer la partida Digamos Ya te dan 3 shards extra ¿Vale? Puesto 1 10 20 30 5 10 15 Bueno aquí lo veis más o menos como va ¿No? No tiene así mucha cosa Vale ¿Qué podemos intercambiar en la tienda Durante el evento? Vale Por 5 shards Nos dan cofres SR Los cálices Cuernos y demás Los libros Pendientes SR Lo cual está guay Solamente podemos sacar 3 Juncas podemos sacar 30 Que creo que son 300 ¿No? Porque si ponen por 30 Será 30 por 10 300 Me imagino No lo sé Mi casa Vale El outfit de mi casa De mi casa Y de Levi Y otro Y otro Otro dupe Del Eren SR Lo cual está bastante guay Lo dejas al nivel 3 o 4 La ulti Vale Tenemos aquí Todas las estadísticas Digamos De los personajes Que ya los analicé Así que bueno Pues no voy a entrar mucho en detalle Vamos a ver más o menos Cómo son los personajes Lo cual está bastante guay Me mola bastante Cómo nos han hecho El La verdad El El diseño El render Está bastante guay La verdad Vale Collab Change shop Vale Change material Bueno aquí podemos cambiar Por 3 monedas De lo que viene siendo De la collab Podemos comprar un personaje En la coin shop Lo cual pasaba en tensura Así que no es nada nuevo Me imagino que estaréis acostumbrados Luego el jefe Que lag Vale Que es un evento Establecimiento de los diamantes Vale Para que nos den por 2 Al comprar Los packs Power up stone Demás Pim pam Pim pam Vale Adición de sistema Nuevos héroes con grabado Bueno Eren Jagger Mikasa Y Levi Camben los paquetes mensuales Semanales El paquete de diamantes mensual Ahora incluirá un 100% De aparición de deathmatch El paquete de diamantes semanal Ahora incluirá 10 boletos De omisión por día Vale Característica de informes O sea Han mejorado los paquetes De diamantes Nos dan Con el mensual Nos dan 100% De deathmatch Es decir Tú entras Haces una batalla de jefe Y ya directamente Te aparece el demonio Que tú quieres farmear Directamente Característica de informes De pvp añadida Ahora puedes denunciar Jugadores que sospechas Que han hecho trampa O están mirando los tos En pvp Investigaremos los informes Perfecto Ya se puede reportar Aquí lo veis Se puede reportar esto Te sale aquí para reportar Luego tenemos aquí Vale Notificaciones mundiales Activadas Condición de ticket De salto de etapa Uso el voto Gacha aniversario Perfecto Vale Aldean npc display Vale Se pueden minimizar Los npcs Cambio de selección De la pantalla De final de batalla Los ópticos adquiridos Ahora se mostrarán regularmente Opción de clasificación De cajas agregada Vale Eso está bastante guay La verdad Reglas de elite De pvp Pues bueno Aquí tenemos nuevas Reglas de elite Corrección de errores Que han corregido unos cuantos Y otros Básicamente Así que bueno Pues lo importante Lo hemos visto ya Yo creo que está bastante guay La actualización A mi la verdad Que me mola bastante Y bueno en fin Espero que os haya gustado El vídeo como siempre Nos vemos ahora mismo Por twitch Tiantodoble Link a la descripción Todos los días Me los viernes Estoy a las 18 Ahora pienso a española Para ir en directo Igual pues tú puedes Aterrar unos minutillos Pero estados atentos Porque estoy todos los días Así que pásate crack Nos vemos por ahí Y bueno pues muchas gracias Por apoyo crack Y nos vemos por twitch Tiantodoble Link a la descripción Bye